Pero mire, mejor hablamos con la experta. Ya está aquí con nosotros nuestra querida Gianni Fernasif. Muchísimas gracias. Ella es conferencista, ella es experta en neuroventas y comportamiento humano, también es escritora y la verdad te conozco desde hace muchos años. Bienvenida. Bueno, yo a ustedes felicidades. Gracias. Lo vi ayer, lo disfruté, pero me costó no hablar. Yo quería participar en acoso sexual. Me costó trabajar. Claro, pero hoy tengo oportunidad. Hoy tengo oportunidad. Y este gran tema que es, fíjate que sí ha influido muchísimo, sí ha subido la infidelidad. O sea, uno pensaría que cómo puede influir el Internet y las cosas que existen. La infidelidad ha existido todos los años, en todas las épocas de la historia, pero sí hay más hoy de lo que había antes de las redes sociales. Por supuesto. 100%. Para empezar, no es lo mismo en una oficina, digamos, si tienes pareja o estás casado, acercarte y empezar a coquetear, a mandar un mensajito. Hola, ¿cómo estás? Exacto. Entonces, ya para empezar, el hecho que tenemos el WhatsApp, el Facebook, para empezar algo inocente, hace que esto, la dinámica cambie. Es una bomba. Y se vuelva mucho más fácil. Porque además no tienes ni que contestar, Jenny. Antes cachabas que alguien te era infiel o lo que sea, porque lo oías hablar. Ahora ya no sabes con quién está escribiendo ni qué está escribiendo. Yo siento que la infidelidad ahorita es como más emocional que sexual, ¿no? Porque estamos muy distraídos. Empieza, empieza por la parte emocional y acaba por la parte sexual. Totalmente. Entonces, siempre empiezas con el texto. Pero, ¿cómo dices? Tú lo decías, Anette, antes tenías que hablar. Ajá. Hoy no. Hoy puedes empezar y decir, tú te justificas, ¿no? Porque dices, ay, ¿qué tiene de malo? Me estoy texteando con un compañero en la oficina. ¿Eso está mal? Exacto. No, para nada. Entonces, empiezas, hola, ¿cómo estás? Ay, me platicas esto. Oye, Jennifer, una cosita, porque estaba leyendo un estudio que dice que la infidelidad comienza desde que en pareja se piensa una tercera persona. Ejemplo, yo estoy con mi esposo y ya me empezó a mover a alguien. Nada más de pensarlo, ¿ahí comienza la infidelidad? Bueno, ahí ya va avanzada. Ah, ¿sí? O sea, la infidelidad empieza mucho antes, desde el primer texto, que todavía no estás pensando en esa persona. O sea, el peligro, ya que estás pensando en esa persona, ya te texteaste, ya hablaste, ya te enganchó. Ya es la segunda etapa. Por eso la tienes en la mente. Entonces, la bronca no es esa. La bronca es que al principio, cuando tú dices, nada más estamos platicando cosas súper inocentes, ¿cómo estás? ¿Cuántos hijos tienes? No pasa nada. Que no lo tienes en la cabeza, ahí es donde empieza. Tengo una amiga que, bueno, tenía su novio, de marita sudada y todo, y conoció a alguien por Facebook y tuvo una relación así, fotos, mensajes, súper obsesiva, pero nunca dejó su novio. Entonces, eso es como una infidelidad. Por eso te mencionaba lo de la infidelidad emocional, porque ella se clavó muy fuerte con este chavo, pero nunca lo conoció. Pasa mucho, ¿verdad, mi Jennifer? Absolutamente. Lo que pasa es que, fíjate, hoy en día, digamos que en tu matrimonio, todos tenemos altas y bajas, o en la relación de noviazo. 100%. Y en ese momento, de repente, te llega un Facebook de tu ex novio que no has visto en tiempo. Y que está más guapo que nunca. Con el que cortaste y nunca cerraste el círculo. Imagínate, qué difícil. Es manejar esa situación. Sí. Estoy en una etapa donde me siento mal, donde el otro ya no me dice qué bonito o qué guapa, ya no me toma en consideración. Y me está hablando el ex y me está poniendo... Sí, te muevo el tapete. No te he visto en 10 años y te ves mejor que nunca. ¿Y qué hacer entonces? El esposo te está tratando pésimo, por ejemplo, en ese momento. Entonces, ¿y qué hacer? Ahora, ojo, nada más vale mencionar algo. No es necesario que te esté tratando mal para que exista infidelidad, pero se vuelve más fácil. Oye, a ver... ¿Qué se hace? Perdón. ¿Qué se hace? Porque estoy segura que muchas personas que nos están viendo pues tienen las altas y bajas, que es parte de un matrimonio. No todos somos perfectos y somos dos seres completamente diferentes tratando de llevar una vida en conjunto. Hay bajas y altas. ¿Qué se hace para no caer en la infidelidad? Es que para empezar no tomes el primer pasito. O sea, si tú empiezas por más inocente que sea a textear con el sexo opuesto, con alguien de la oficina, hola, ¿cómo estás? Y empiezas ya a esconder esos textos. Mientras tú no los escondas y digas, ay, yo le enseñaría a mi esposa lo que estoy comunicando. En el momento que ya digas, mejor ya no menciono el nombre de esta persona o ya no quiero enseñar lo que escribo, ahí tienes que limpiar. Oye, a ver, yo fui a un curso donde me dijeron, para tratar de salvar varias parejas, fui a un curso, dijeron, nueve de cada diez parejas se divorcian. Perdón, nueve de cada diez parejas se ponen el cuerno. Con las redes sociales ¿qué tanto aumenta esa cifra, más o menos? Mira, según un estudio, decían que, ves que cuando tú te vas a divorciar tienes que escribir motivos de por qué, ¿no? Y se dice que en esas hojas viene hasta un 75% mencionado Facebook como causal. Oye, además, el peligro que tiene que ha terminado la gente que les quitan la vida cuando se juntan en una cita con alguien de redes sociales que no conocen. Vamos a extender este tema, tenemos mucho que hablar, pero lo más importante es su opinión. Vamos a escuchar a los Adanes y las Evas. Salimos a preguntar si las redes sociales son un medio ideal para la infidelidad. ¿Dejarían cada uno que el otro revisara su celular? Sí. Igual, sí. A ver, vamos a verlo. ¿Intercambio en celulares? Ya se le acabó la pila. Ya se le acabó. Ay, se le acabó la pila. Pretexto muy bueno. ¿Podemos ver mensajes? Podemos. Eso se llama confianza. ¿No? Es mi privacidad, vaya. Como yo no me meto con el celular de ella, ella no tiene por qué meterse con el mío. ¿Estás de acuerdo con eso? No. ¿Tindy te interesaría revisar el de él? Sí. ¿Y tú el de ella? Sí. ¿Tú tampoco dejarías que te... Obviamente que no. ¿Qué no te gustaría encontrar en el teléfono de tu pareja si es que lo tomas sin su permiso? Bueno, yo pienso y digo que el que busca encuentra. Pero hay quien pensaría que si tienes esa filosofía vas a vivir a ciegas y entonces en un momento dado te pueden engañar. No, nunca se vive a ciegas si se quiere. ¿Ustedes quisieran ver el teléfono de su pareja? Sinceramente no quisiera, pero sí me lo reviso. ¿No tienes problema? No, ninguno. ¿Acá? Tampoco. Yo siempre se lo reviso. Pero lo que está en mi casa es mío. Todo es mío. Incluido él. Incluido él. ¿Ustedes creen que puede existir la infidelidad a través de las redes sociales? Sí, claro. ¿La has padecido? Sí. ¿Y cuál es tu reacción? No, yo no sé. Me vuelvo Shakira. Bruta, ciega, sorda y muda. Ahora el reto es el siguiente, mis queridas Evas. ¿Ustedes dejarían que su pareja revisara su teléfono celular por algunos minutos? ¿Qué dicen? Me encantó. Gracias, Martín Farfán. Pues me encantó lo de Shakira, pero luego eres el venado. El venado. Pero cambias de canción. Pero tienes razón, cambias de canción. ¿Me recordó? A ver, yo, mi expareja tenía mi teléfono ahí y yo tenía la de él, pero creo que si hay una línea que se llama privacidad. Lo que pasa es que las dos cosas son muy importantes. El mostrar confianza de tú tienes acceso cuando quieras, pero también decir tengo suficiente confianza que no necesito revisarte el celular. Porque luego por salud mental es importante que no vayan a malinterpretarse cosas o porque también luego la celotipia te hace irte a cosas que no existen. A mí me da risa ver, oye, que la verdad es que ¿a poco no? Cuando ponen una mica a su celular, para que nadie vea. Pero nada más el que tienen en tu casa o lo que sea o el que tú puedes agarrar. Y están así y le cambian la clave cada dos días, ¿no? Bueno, pues ahí sí hay misterio. Ahí sí hay dudas. ¿Qué está pasando? Oye, el que se mete con el celular al baño, a bañarse. De repente te levantas y lo primero es el teléfono. Si su esposo empieza a sonar el teléfono a las 3, 4 de la mañana, pues sí. A menos que sea de la dos. Una vez que ya están siendo infieles, ya la vuelta atrás es muy difícil. La cosa aquí es el principio de. La cosa aquí es estar conscientes que empezar a textear por más inocente que se vea con el sexo opuesto, hay un cierto coqueteo. Entonces no empieces a hacer cosas buenas que a la larga en la mayoría de los casos es muy difícil que no se conviertan en malos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos queremos sentirnos especiales, necesitados e importantes. Tiene que ver con autoestima, ¿no? Jennifer. Tiene mucho que ver con autoestima, pero aún así se ha demostrado que en matrimonios buenos, tú por más bien que estés, es como por ejemplo, aunque no estés a dieta, si estás a dieta todo el pastel se te antoja más, o sea, cuando estamos mal en la relación. Pero aunque no estés a dieta, te traen un helado de chocolate, con chispas de chocolate, diferente al que comes diario. Estar a dieta no impide ver el menú. Se antoja. Si se enteran de que hay una infidelidad por redes sociales y esas cosas, sí te causa conflicto, ¿no? Se perdona y eso se puede perdonar con cada quien. ¿Cómo se trabaja? Mira, esa es una pregunta muy interesante. ¿Es eso para otro día? Sí. ¿Perdonar infidelidad o no? Ahora, lo que yo siempre les digo rapidísimo es, antes de qué tanto vale la pena la persona con la que estás, qué tan buena pareja es contigo antes de empezar a decir ya no lo voy a perdonar nunca. Bueno, a mí, ahí te va, para mí es mucho más importante quién es tu pareja dentro del matrimonio que fuera del matrimonio. Tal cual. Es un rey contigo, vale la pena hablarlo y trabajarlo. Es un patán contigo, me vale lo que estás haciendo por fuera, ya para qué trabajar. Diría mi abuela, perro que come huevos ni aunque le quemen el hocico. ¿Entendieron eso? No, déjame, pienso. A ver, ¿no lo entendieron? No, no lo entendieron. A ver, si son infiel una vez, te van a seguir siendo infiel una o otra. Perro que come huevos. Ay, chicos, por favor. Oigan, ¿qué eres nuevo? Es de Monterrey. Es de Monterrey. Está muy local, está muy local. Oigan, queremos seguir recibiendo los comentarios a través de las redes sociales. Utilicen el hashtag Club de Eva. Queremos agradecer a Jennifer por estar con nosotros. Ay, me impactó mucho. Sí, me impactó mucho. Tienes que ver en mi diario. Claro, qué linda, yo encantada cuando quieran feliz de la vida. Por favor, tienes que ver. Gracias, se amamos tanto. Gracias. Muchas gracias.